Mi tristeza es mí y el canapá Y una otra vuelta de la otra vuelta de un mar Y dolores viento que el viento se lleva Que nadie vea el amor para mirarlo en su lugar En el cielo te ilusivo que valiente serás tú Solo mi tristeza es cantar ¡Almán! 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 Mi tristeza es mí y el canapá ¡Almán! 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 ¡Almán!